Edi Muñoz, ex presidente de la Asociación de Empleados Universitarios ASODEMU de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, se refirió este miércoles a la situación que enfrenta la universidad, dado las recientes denuncias de asaltos en la zona. Es una situación sumamente preocupante, lamentable. Nosotros nos reunimos incluso antes de iniciar el semestre con el general de la plaza donde él se comprometió con las autoridades de la UAS que incluso pondrían un corredor que estaría integrado por miembros de la Policía Nacional y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso no ha sucedido, sigue la situación caótica en cuanto a que la delincuencia encuentra en la UAS prácticamente las víctimas más vulnerables que son las estudiantes que están recibiendo docencia y que van saliendo del campus universitario. A pesar de que las autoridades de la universidad, la alcaldía y la Policía Nacional se comprometieron al patrullaje constante en la zona, a la fecha no se percibe. No han puesto en funcionamiento ese plan que ya te dije que se comprometieron con nosotros como parte de las autoridades de la UAS. Es lamentable que eso se esté dando, mientras tanto nosotros vemos agentes de la Policía Nacional en los diferentes lugares que no tienen la preponderancia y la urgencia que necesitan los alrededores del recinto de UAS San Francisco. Ojalá que el director regional de la Policía entienda la gravedad de la situación que se da en los alrededores del recinto y que entienda la vulnerabilidad de la gran... Recordamos que en el día de ayer, Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, denunció también la situación haciendo un llamado tanto a la Policía Nacional como a la alcaldía de este municipio. También incluyendo al director de la UAS, el recinto San Francisco de Macorís, para tomar medidas ante esta problemática. Para NTN, reportó Joan Paulino.